Eres la tinta de mi papel Por la que escribo esta canción Rompiendo la noche como un rayo de luz Ya no eres un sueño, eres tú Cada día que pasa nace una ilusión Cada día que pasa es otro Que triunfo en mi colección La mejor jugada por la que he podido apostar Tiene un nombre, se llama Isa Luz del alba Sangre de mi sangre me ha robado el corazón Luz del alba Sangre de mi sangre La vida me da otra motivación Luz del alba Sangre de mi sangre La vida me da otra motivación La vida me da otra motivación